¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Momento, momento! ¡No, no, no! ¡No os sentéis, no os sentéis! ¡No, no, no os sentéis, no os sentéis! Un momento, antes de nada quería controlar, me ha pedido producción, que controla un poquito el tema de la merienda, que os hagáis que os damos un bocadillo, pero solo me queda uno. Bueno, entonces, a ver, los intolerantes a la lactosa, ¿qué se sienten? A ver, ¿vale? Bien, bien. Intolerantes, los veganos, ¿hay veganos? ¿Veganos? ¿Hay veganos? Mira, se han sentado muy bien, veganos. Vegetarianos, que no es lo mismo, que no es lo mismo, ya se sientan otros ahí, muy bien. La gente que no debe o no quiere comer gluten, ¿qué se siente, por favor? Muy bien. Los que no prueban el azúcar. ¡Uy, va! ¡Ostras! Bueno. Pues me quedan dos, ahí. A ver, me quedan dos, a ver. ¿Alguno de los dos, cuando come el jamón, le quita lo blanco, porque no le gusta la señora? Pues ya está, pues siéntese, pues ala, adjudicado. El bocata para el señor, bocata de jamón ibérico y queso manchego, ahí está. Vale, ahí va. Es que hoy andábamos cortos, andábamos cortos. Un vasito, un chatito, un vasito de vino para acompañar, un vasito de vino para acompañar. Sí, sí, sí. Claro, claro, sí. Si es rosado, mejor, dice el tío. Un vasito, un vasito, un vasito, un vasito.